I found a love for me Darling, just dive right in and follow my lead I found a boy, gentle and sweet Cuidado, voy a tener que saludarte otra vez Mira, más bien lo que tú quieres es tirarme al piso Cuidado, voy a tener que saludarte otra vez Mira, más bien lo que tú quieres No, no digas nada, ya te ayudo Dame un segundo que haga un llamado muy importante que tengo que hacer Y ya estoy con vos Hola, madrina Tengo algo muy interesante para contarte No, no digas nada, ya estoy con vos Dame un segundo que haga un llamado muy importante que tengo que hacer Y ya estoy con vos Hola, madrina I found a boy, gentle and sweet Oh, I never knew you